Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga, les saluda su amiga y hermana Alba Pantaleón y estamos contentos y felices porque nuestro canal católico Televida cumple sus 25 años su boda de plata y por este medio también quiero felicitar a todo el equipo de producción pidiendo al Señor que conceda fortaleza para seguir llevando esta ardua misión evangelizadora a través de los medios de comunicación. Nosotros como Ministerio de Música estamos contentísimos por todo el apoyo que nos ha dado nuestro canal católico Televida. Así es que de verdad desde el corazón, felicidades mis queridos hermanos y oro, seguimos orando por ustedes para que reciban fuerzas y en el nombre de Jesús seguir hacia adelante. Seguimos, Televida, el canal católico de la familia. Muchas felicidades. Televida, el canal católico de la familia. 25 años siendo parte de tu vida.